Os acordáis que el 14 de enero de 2018 subí un vídeo en el que podía confundir mucho, o mejor dicho no es que me confundiera, sino que quería dejar un mensaje bueno, pero la forma de decirlo estaba muy desinformada, muy mal explicada y se entendía un mensaje muy mal. Y lo que pretendía decir era bueno, de que la gente estaba todo el rato ofendiéndose, seguramente lo habéis visto en millones de sitios en los que dice la gente, es que no hay ningún humor que no ofenda, en ese sentido de que cualquier cosa les ofende. Y por decir esto, ofende el hecho de que hay gente que se ofenda, y es una paradoja, pero acabando esto, o sea, viendo el vídeo, era muy utópico lo que decía, que la gente tendría que vivir feliz, sería todo perfecto. Si dejáramos de insultarnos, y de hacer gilipolleces, y que sí, también hay muchos gilipollas sueltos, y que bueno, pero que esto es una puñetera utopía, Manuel del pasado. Que todavía estás en Narnia, vives en el mundo de Yuppie, este tipo de vídeos antiguos, estaban bien, porque no tenía ningún guión ni nada, y improvisaba las cosas. En ese sentido estaba bien, porque lo decía en el corazón, decía desde más mis adentros, pero ni siquiera los puntos estaban encima de la mesa, iba de un punto hacia otro, y era como una especie de bate indirecto de Dallas y Javi Oliveira. Y dejaba una imagen muy rara de mí, la que no tenía sentido, y en realidad era... no era un mal vídeo, pero es el peor vídeo que tengo. Y cuando digo que vivimos en una realidad, es que tenemos que vivir en la realidad. No es un mundo perfecto esto, no es un mundo perfecto. Hay subnormales, acosadores, hembristas, gilipollas, que te van a querer joder el culo, van a estar quejándose de todo, y piensan que lo que hacen está bien. Y piensan que antes todo era mejor, hay gente, y personas que ni siquiera quieren cambiar en un principio, ni siquiera se lo replantean siquiera. Y si hay algo que no soporto de mí mismo, es confundirme en algo que quería hacerme de moralista barato, sinceramente. De decir que es correcto y que es no... no sé ni siquiera lo que es correcto. Yo no voy a decir aquí que es correcto y que no es correcto, porque aquí nada es correcto de por sí. Y en ese sentido, muy abiertamente, es que si nos podemos saber qué es correcto y qué no es correcto, creo que sería un debate mejor para hacerlo uno de dos. ¿Qué es correcto y qué no es correcto? Pero aquí vamos a decir cosas lógicas, puntos lógicos, de qué es correcto y qué no es correcto. Porque vamos a dar un ejemplo, que es que imaginemos, Persona X va quemando por la vida, y tranquilamente, de repente, aparece ahí. Y le insulta, le llama de homófobo, cuenta de rumores que todo el mundo cree ahí, le llama machista, le acusa de estar con menores, y básicamente, le jode la vida, le jode el trabajo, le jode... hace que toda su familia se vaya de él. Y luego se demuestra que X no hizo absolutamente nada, que es inofente, que ni es ni homófobo, ni machista, ni esas palabras que dijo Y y sus rumores, nunca X lo ha puesto en su boca. Y luego, después de unos años, X años, que chiste más, bueno, X años, porque estaba acusando a X, muy malo. Y Y, imaginemos que ha acusado a un menor, y encima Y lo ha admitido. ¿Qué va a hacer? ¿Poner la otra mejilla? ¿Reírse de él? ¿Luego vengarse por las tantas cosas y estúpidas que ha hecho? ¿Y haberle jodido la vida? ¿Y vengarse de ello? Porque sé que muchos elegirían la última. No me vais a venir aquí de decir, no, 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 si alguien os jode la puta vida y tenéis la oportunidad de joderle la vida, Sé que muchos lo haríais, muchos, no digo todos, aquí no voy a hablar en general, pero sé que hay mucha gente que sé que lo haría. Y seguramente la respuesta de Manuel del pasado sería todo contrario. No haceré absolutamente nada, seré bueno, es decir, pues, lo siento por ti, o qué sé qué, o... No hacería nada, ni siquiera se reiría de él, ni siquiera le intentaría joderle de alguna manera en lo más mínimo, o en los posibles, yo qué sé, reírse de que le haya engañado a su novia, por decir un ejemplo, guiño en el ojo. Y sinceramente, últimamente, no es que vea todo contrario, pero vosotros sabéis que los lobos comen ovejas, y muchas veces te obligan a ser un lobo, porque es que la carne debe estar buenísima, y os lo aseguro, que es posible que si sois una oveja, os van a comer. Y aún así yo sigo siendo una oveja, porque si hay personas que incluso justifican de si X, R, Y, y decir, ah, es que está haciendo mal, es que se está riendo de él a costa suya, y está haciendo exactamente lo que Y hizo con él. ¿Ya? Es verdad, no es de todo bueno, y bla, 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 pero es que imaginemos que son muchas más personas, aparte de Y, quien se rieron de X. Muchas personas, el cual pueden deformar la mente en ese sentido, y básicamente decir, pues nada, voy a joder a todos los que me han jodido, yo veréis qué gracia, hay que en doble barra, en fin, en parte, van a hacer. Y encima reírse de lo que hace Y, lo que ha hecho Y, encima lo ha admitido, es como, pues se lo ha admitido, me río de él, encima, cuando se río de mí, no dijisteis nada, o sea, en serio, es justificado, estaría justificado, quiero que lo pongáis en los comentarios vuestra opinión. Y sí, dice que la venganza no resuelve las cosas, es cierto, es cierto, no resuelve las cosas, pero tampoco es, es cierto que tampoco hay que tomar las cosas con vuestra propia mano, aquí pone, yo qué sé, la justicia como si fuerais Batman, ahí a puñetazos. No es una rienda personal, es llevarle a lo mejor ante la justicia, si os ha calumniado, o hasta rellenos en que sea un poco de, tampoco creo que le vaya a ser mucho para él. Además, se está bien empleado, le pasa por ser un acosador, una persona que se jacta de algo, la cual a lo mejor X ni siquiera ha hecho, y luego Y, básicamente, es un inmaduro. Y admite que a lo mejor es muy maduro. Yo me sigo preguntando en mi cabeza por qué, en mi cabeza retorcida, que había ese mundo utópico. Si sabemos, a lo mejor en parte, ¿sabéis? ¿Sabéis? Creo que sé por qué. Sí, en parte, ¿por qué? Porque deseaba salir de esta pequeña distopía en la que todo el mundo está todo el rato insultándose, diciendo su normalidad y hiciera en plan un deseo estúpido en los que vivían los mundos de Yuppie. Y mientras que, por ejemplo, es verdad que habrá gente que se le va a estar buscando venganza y que vayas, no sé, le vas a tener razón y, al fin y al cabo, no vas a poder convencerles a todos. Es imposible. Eso ya lo sabes. Pero lo imposible no es convencer a todos. Sí que no se puede convencer a todos. Solo sé que se puede convencer a quienes realmente tienen dos dedos de frente. Pero te vas a convertir en plan buscando venganza y ya has consumido tu alma lo suficiente. Esa persona que seguramente algunos se convierten en aquello que quieren, que quisieron, mejor dicho, perdón, destruir. Inséltememe. Y bueno, se ha vuelto un monstruo y habrá gente, sí, en la que muchas personas han hecho un monstruo, una persona. Salgan a la calle y a lo mejor verán a alguno, a alguno que a lo mejor le acosaron sus compañeros y a alguno se toma las mismas rentas que le hicieron a él, acosar a otros. Y eso a veces sucede. Y este mensaje no es para que digáis en plan que acoséis a la gente y yo qué sé, y ya veréis qué risas. No, es para que sepáis que en este mundo hay que saber decir que no. Hay que saber defenderos, hay que saber decir cualquier cosa. Nunca hacer oídos sordos por lo que os dicen o por lo que os ataquen. Nunca busquéis atacar igualmente a una persona, sino defenderos a vosotros de lo que os dicen. Aunque sea un pequeño contraataque decir que, yo qué sé, te dicen que si eres gilipollas y quieres un marido, pues tú dices, pues tú más o yo qué sé, cualquier puñetera su normalidad. Que se te ocurra por la cabeza, cualquier cosa es mejor que callarte. Y si les conocéis en la vida real, mía, si te hacen la vida casi imposible, es mejor denunciarles. No lo dudéis ni un segundo en hacerlo. Ni aunque te llamen chivato, ni aunque te llamen llorica tus compañeros, o todos tus compañeros los cuales no se meten contigo pero te dicen que eres un chivato, que eres un llorón, que si eres maricón, que si lo están haciendo de puro bromeo. Pero imaginaos, es que eso no es amistad. Ni siquiera, no le veo la puñetera gracia de alguien que no haya hecho nada malo y se rían de él porque es una broma. Y se busque perjudicar a esa persona solo porque, según otras personas, se lo justifican porque se hace la víctima cuando es la víctima. Y dicen, es que si no lo justifican, es una broma, ¿se acordáis en blanco? Es una broma. Y luego le hacéis lo mismo y a lo mejor dicen, Ah, pero tío, joder, eres súper tóxico, eh, bla bla bla, eres tóxico. Qué puta cara tienen algunos. Qué puta cara. O sea, qué cara más dura que os digan que es una broma, luego les hacéis lo mismo y les dices a lo mejor. Y es una broma en plan de, en plan, quedándote con ellos y dicen, Tío, es que... Qué poca empatía. ¿Qué? Ay, Dios mío. La cuestión es reírse de uno mismo, eso es cierto. Y saber cuándo hay que reírse de uno mismo. Pero a conclusión, la conclusión de esto, y de toda esta patraña que está hablando aquí durante 12 minutos y contestándome como que he sido un suelo mal al pensar que el mundo es utópico en 2018, rectifico mis errores, mis disculpas, soy a veces muy gilipollas. Al final de todo, lo importante de todo es haberse pasado Dark Souls. ¿Qué? Adelé.